que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima primer round especial cuidado con los choques de cabeza y con los golpes en la nuca o en la espalda los sacarías están en la esquina de gauches alberto y su hijo va a comenzar esta pelea han revisado el voltaje han dicho 220 voltios garantizados el segundo está afuera primer round el voltaje en kilmes profe no hay fluctuaciones sí sí señor vamos entonces primer asalto del combate junto a la reina un buen pro buen combate buen combate buen combate buen combate buen combate buen combate bueno parece que no quedó tan mareado como uno pensaba lo agarraron más frío que el iceberg con el que chocó el nitánica y está la mano derecha que no choquen la cabeza combinación de manos stay Hay que tener cuidado en el primer asalto porque entran fríos a veces los boxeadores y pasan estas cosas. Como comentaba a Torres, las dos veces que lo llevaron a la lona fueron los primeros dos asaltos. Ahora dijo, a mí no me agarran más, voy a hacer yo aplicar esa receta y salió con todo en el primer round. Da la sensación además que Torres tiene alguna ventaja física sobre Gaucho. En categoría me parece que un quilaje, más allá de lo que diga la balanza. Y en su carrera, Mander, también, porque fue miembro de la selección argentina y con más de 150 combates en el campo matar. Exactamente, ese sí. Primer asalto de la pelea. Vamos a hablar de esa marca de guantes que están usando hoy los peleadores. Buena guardia. De nuevo. Oye, cuidado, Torres. Gaucho está más vivo que nunca. Dando batalla, falla a la izquierda ahora. Excelente. Terrible Torres, le metió una terrible mano a Gaucho. Gaucho a la izquierda. Y hemos tenido un primer round espectacular. La combinación de manos. Tiene que salir de las cuerdas, Torres. Suelto, 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 suelto. El que agarra no pega. Suelto, suelto, suelto. No, 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 no. Estoy yo. No, no, no. Estoy yo. Levanta las manos. Ahora sí. Ya domina. Está desde afuera ahí. Eso. Torres. Saca el cap izquierda. Gauchos. Ay, 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 pues a la derecha ahora de Gauchos. Ay, ay, ay. Un buen round. Alta tensión aquí, señores. Muy bien. Bien trabajando el cuerpo ahí. Se ve. Suelto, suelto, suelto. Trabajo, suelto. Trabajo, suelto. Trabajo, suelto. No, no, no. No sirve. No sirve ahí. Ahora sí. Suena la campana. Segundo round. De regreso con ustedes, los guantes Korn y están con corriente eléctrica. Profe, ¿cómo está la irustra Korn? Un buen cross. 10 a 8 para Torres. Más allá de que después Gauchos logró levantar un poco, pero la caída influyó, ¿no? Más allá de que fue un solo golpe, pero muy neto y muy justo. Buen combate. Y muy en frío. Pero esto son simplemente anécdotas y pequeñeces. La caída fue absolutamente válida. Ahí está pactado. 10 asaltos, Ceci. Tranquilo, tranquilo. Se repuso bien Gauchos de esa caída en el primer asalto. Muy bueno. Los dos ya han completado los 10 asaltos. Muy bueno. Se supone que llegan en muy buena condición física para poder transitar si no termina antes por knockout. Siento que la mano en el primer asalto no fue una mano de peligro para Gauchos, sino solamente lo agarró en frío. Pero de todos modos, Torres es el que sigue dominando hasta el momento y conectando lo mejor y lo más limpio. Ahí está Gauchos. Torres responde con el open goal de Gordito. Segundo asalto de la pelea. Excelente. Este es el combate semi-estelar. Después se no vendrá el laboriano. El dinamita Xuto contra Johan Segura de Colombia. Domina el combate. Ya de izquierda ahora de Gauchos. Por momentos Torres lo hace pasar de largo a Gauchos y luego lo contragolpea. Tiene buen trabajo de cintura el hombre de pantalón blanco. Excelente. Falla la cocinación de manos ahí Gauchos. Muy buena derecha. Buenas guardias. Golpe corto ahí de izquierda rapidita. Ceci. Buena acción en este segundo asalto de la pelea. Se está despertando Gauchos. Excelente. Aunque nunca estuvo dormido. Pero está empezando a entrar en pelea. Gancho de derecha. Está el Jäggerno Joe Joyce. Dormido. Lo domina. Todavía no se ve despertando. La domina. ¿Será que se retira? No lo creo. 30 segundos restantes en este segundo round de la pelea. Un buen round. Izquierda en cortito. Va con la derecha ahora Gauchos. Corriendo la carne en el asador. Que no choque la cabeza. Que no choque la cabeza. Listo, listo, listo. Friamos. Si no se esfuerza. Sueltos. Sueltos. Ahora sí. Wow. Uf. Excelente. Buena derecha de Gauchos, eh. Bien el intercambio. Ahora la derecha de Gauchos. Y va a sonar la campana aquí. Tercer round. Qué buena cumbia. Está poniendo el DJ Ceci. Cercero asalto de la pelea. Revisamos la irustacada después de un segundo. 10 a 9 para Gauchos que entró en pelea ahora. Está trabajando cortito con manos de corto recorrido. Pero también muy juntas. Ante un Torres que por supuesto está todavía muy en pelea. Y que rodando la cintura también por momentos lo hace pasar de largo. Al pupilo de Zacarías. Delictado nuevo. ¡Oh! Cuidado. Ceci. Ajá. Torres está tirando electricidad pura a las zonas bajas. Cuidado que eso puede dar frutos posterior. Está trabajando muy bien en diferentes alturas. Al cuerpo. Por momentos tira el jab a la cabeza. Por momentos al cuerpo. Empieza con derecha. Empieza con izquierda. Parejo. Eso no lo hace predecible en su ataque. Y lo confunde un poquito a Gauches. Que es por eso que por momentos pasa de largo. Pero ahí sigue. Porque es el que va al frente. El que toma el centro del ring. Y aunque tiene menos habilidades. Cross de izquierda. Está yendo con mucho ímpenis. Voluntad. Se ha trabajado bien con la... La ha impactado a 10. La derecha ascendente Gauches. La derecha ascendente Gauches. Domina el combate. La lista profe de... Campeones argentinos. De 40. Que comenzó con Pascual Pérez. Fue campeón del 54 al 60. Peso Mosca. Nueve defensas exceptores. Entonces... No, 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 no. Ahí no sirve. No sirve. No sirve. Tranquilo. Sueltos. Uno de ellos muy ligado al boxeo nicaragüense. Que ha perdido una figura en estos días, ¿no? O sí. Sí, en el caso. Segundo campeón de días. Muy aguardia. Aguense. Le ganó a Castellini. Gancho de izquierda. Sí. Miguel Ángel Castellini. En el estadio nacional. Bueno. Cuidado, López, contra derecha ahí. Excelente. Gancho de izquierda, Gauches. Gancho de izquierda. Está más claro ahora, me parece, Gaucho, ¿no? Gancho de derecha. Ah, ya. Gancho de derecha. Lo domina. Gaucho está más claro, pero siento que los golpes de Torres son... Vamos. Con más peligros. Son más consistentes. Sí, sí, sí. Está viendo un buen combate. Se decía que estamos en la recta final del tercer asalto de la plena. Según sus récords, la potencia estaría por parte de Torres. Pero de todos modos, Gauches es quien va para adelante y quien propone todo el tiempo el cruce e ir al infighting. Cuarto round. De regreso con ustedes, nos vamos al cuarto asalto del combate. Qué buena pelea que estamos teniendo en la serie estelar, profe. ¿Cómo estuvo la irustacar? Bueno. 10 a 9 para Gauches en una pelea que va y viene. Y queda en este momento, por lo menos en mi tarjeta, empatados en 28. Y tiene un pronóstico reservado, como dicen algunos. Muy buena mano, metió Gauches. Cuidado. Va decidido Gauches. Pero Torres tira con todo en el contragolpe. Muy bueno. Ceci, más decidido Gauches. Se acerca más, cierra la distancia de forma muy, pero muy al acecho. Parejo. De menos a más, se está activando. Parejo. Conforme pasan los asaltos Gauches. Y ya conectó una mano derecha. La venía repitiendo los asaltos anteriores. No conectándola con tanta nitidez. Pero él fue muy clara. Cruz de cielo. Y a pesar de que no fue peligrosa, Torres ya sintió que puede tener pegada Gauches. Con la guardia bien arriba ahora, Torres, intentando de nuevo bloquear. Le encontró la vuelta a la derecha, Gauches. Le encontró la distancia. Claro. Sí, sí, sí. Gauches, tiene la distancia larga. Exacto. Es donde llega esa mano. Excelente. Ahí, ahí, ahí. Derecha, contento de Torres. 220 vueltos activados. Combate parecido que no se puede ni pestañear. No se puede ni pestañear. Suelto, 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 suelto. No, no, no. Prohibido. La cabeza, la cabeza no. La cabeza para pensar. No puede chocar. Suelto, suelto, suelto. Suelto. Muchachos. Y bastante limpio. Porque el referee ha tenido poca actividad para lo intenso que están haciendo los intercambios. Y le está llevando bien Grisco, ¿eh? Es el gancho de derecha. Sí. Momento, referee. Ahí está. No domina. Cuidado ahí. Suelto, suelto, suelto. No sirve, no sirve. Nada. La segunda pelea, Chocolatito contra Gallo Estrada. Ceci, profe, no tuvo un solo amarre. Mate, un golpe cada uno. Más limpio que eso. Olvídate. Veinte segundos restantes. Cuarto asalto de la pelea. Muy bien. A la izquierda de Torres pasa muy bien. Excelente. Y en otra izquierda de Torres cerrando muy bien el asalto. Vino manos ahí. Uy. Quinto round. De regreso con ustedes escuchando Antonio Ríos. Gran Antonio Ríos. Vamos al quinto asalto de la pelea, profe. ¿Cómo estuvo el ilustro guard? Un 10 a 9 para Gauches. Era una pelea muy cerrada. Cada asalto es realmente como para mirarlo con mucha atención, como decía Ceci. Pero lo vi más exacto con los golpes a Gauches. Lo tuvo por momentos aparentemente sentido a un Torres que por supuesto siempre es peligroso. Suelto, 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 suelto. No sirve, no sirve. Listo asalto de la pelea, señores. Saludos al gran Julius Giulianis. Tiene unos cuatro días de no dormir. Muy bueno. Esperando todas estas peleas de fin de semana. El viernes es la pelea de hoy. El juggerner. Perdió el de Julius el día de hoy. Parejo. Y bueno, cerrando con boxeo argentino. Ahí está Torres. Tanto con contundencia. Parejo. Suelto, suelto, suelto. Suelto, suelto. No, no, no. No, no. Qué buena mano. Julius no duerme. 24-7. Caucho. Cross de derecha. Cross de izquierda. Suelto, suelto, suelto. Un poquito más sucio este asalto. Más amarres. ¿Quién se toma de quién? Porque me da la sensación que es Torres. Pero no estoy seguro de eso. O es que los dos caen en esa situación. Puede ser también por el choque de guardias encontradas. Reitero, siento que a pesar de que hay amarres, para lo que podría ser, están peleando bastante limpio. Los cruces se dan muy bien. Sí, sí. Es inevitable que esto pase cuando hay un sur contra un 10. Tremenda derecha. Metió Gauches, sí. Tremenda derecha. Gauches es otro después de la caída. Buen ramo. Sí. Metió en el reato. Cortita, sí. Gauches se va a dejar de tirar. Ahí lo tienen. En el infay. Buscando el cuerpo ahora Torres. Torres no. Torres no. No domina. Van pasando los asaltos. y se va poniendo preciso, más preciso en el golpeo Gauches. Está bien, no. Porque los golpes llegan bien al punto de donde tienen que ir. Torres ahora tratando de contragolpear, insistiendo un poco más al cuerpo. Muy bien. A ver si lo puede frenar. Trabajo al cuerpo. Buscando el hígado. Excelente. Aprovechen el amarre para golpear ahí Torres. Estoy frenando la acción. Los dos. Va a terminar este asalto, señores. Sexto round. Comenzó. Sexto asalto de la Pelés. Momento de revisar la irustacada. Una nueva ventaja para Gauches que está... Buena pecado. Comenzando a hacer prevalecer su mayor puntería. Buen boleado. En un combate que está realmente muy atractivo. Porque... Bien. Ninguno de los dos se de terreno. Buen combate. Y además, a pesar de los amarres que hay, se sienten cómodos también en la corta distancia. Trabajando con mucha potencia los dos. Ajá. Matan a 135 libras. Cuidado a la izquierda ahí de parte de Gauches. Suelto, suelto, suelto. Muy buen. Tengo una lista de 40 campeones mundiales. Muy bueno. Una lista selecta. Una lista bonita. Debe estar... No, no, no. Esta lista debe estar el libro que acaba publicado el profe. Hace poco. Ese libro lo quiero, profe. Muy pronto conmigo. Parejo. Pide demasiado. Usted no crea que pase. Me lo da en República Dominicana, profe. Me lo da en República Dominicana, por favor. Se usa salto de la pelea. Cruz de izquierda. Aquí estamos, señoras y señores. Excelente. El chino Maitana Promotions. Buen cartel el día de hoy en Quilmes. Ceci, ahí está. Gauches. Qué buena pelea está haciendo después de la caída. Sin duda fue clave esa caída para Gauches en el primer asalto. Claro. Round a round parece estar más despierto, más efectivo en el golpeo. Veo, Torres se quedó un poquito a lo que fue el primer round. Y de todos modos, aprovechando cada oportunidad, lo bueno es que es una pelea al palo por palo. Buena guardia. Como nos gusta en el boxeo argentino. Ahí está, de nuevo. Y qué gran capacidad física por parte de los dos, porque realmente no han dejado de tirar. Excelente. Ha ido bajando, poquito a poco, como es natural. Gancho de izquierda. Ahí está Torres, que no deja de lanzar. Gancho de derecha. Va a ser clave. El fondo físico va a ser clave en los últimos asaltos, si esto va a la distancia. Y que ha tenido mucho ritmo esto, mucha continuidad. Incluso contando que cuando se amarran, también hay forcejeos. Que obligan también a otro esfuerzo físico, ¿no? Así mismo, es recta final de este sexto asalto de la pelea. En el centro del cuarilátero. Combina manos Torres, responde con la derecha Gauches. Excelente. Y está a la izquierda de Gauches. Otra izquierda potente. Va a sonar la campana. Séptimo round. De su título, profe. Comenzó. Ya, incluso en serio, espectacular. Me la lancé toda. Revisamos, la irustacar después del sexto. Una nueva ventaja para Gauches, que está siendo de los dos el más ordenadito. El que llega mejor. Era una pelea que realmente es muy, pero muy atractiva. Porque son ventajas muy pequeñas las que va sacando Gauches. Las va sacando igual para mí, pero es una pelea muy disputada, ¿no? Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Seguimos en pleno intercambio por parte de los dos, ejerciendo buena presión. La iniciativa del centro del ring por parte de Gauches y Torres respondiendo a todo lo que le propone su compatriota. Los dos de Buenos Aires. Qué buena mano. Y ahí están en el infighting todo el tiempo. Y a la pelea media y corta. Y ahí no hay distancia que tomar, sino intercambiar. Excelente. Exactamente. Séptimo asalto de la pelea. Genial. En el infight. Trabaja bien en corto ahí, Torres. Torres pasa a golpes. Se mueve a su derecha. Claro. Falla el uppercut, Gauches. Muy bien. Suelto, suelto, suelto. Un mes de septiembre espectacular en el boxeo. El próximo fin de semana Canelo Álvarez contra Jernal Tarlow. Cobertura. ¿Y a quién le van a ustedes? ¿A quién le van a ustedes? ¿A quién le van? Buena pregunta, profe. Buena guardia. Séptimo asalto de la pelea. Ahí está el intercambio de golpes. Salió tocada ahí, Torres. Busca cómo amarrar. Zapateo, eh. Zapateo. Le dolió esa mano. Ay, ay, ay. 220 voltios activados. Ay, papá. Gancho izquierdo. Ah, bueno. Ah, bueno. Gancho de derecha. Suelto, suelto, suelto. Bastante trabajo para el referee en esta pelea semi-telar. Recta final de este asalto. Y en la derecha de Torres. Se queda Calinfay. Pon la carne en el asador. Viene López en cortito. Está bien, un buen combate. Aunque el que cayó fue Gauches, el que pasó malos momentos fue Torres, eh. Por lo menos un par de veces. Sin caer. Pero recién estuvo, me parece. Wow. Excelente. Suelto, suelto, suelto. Paso tras dos. No, cuidado. No puede pegar ahí. Intervención del referee. Tercero de la lengua, señores. Octavo round. Vamos para el octavo asalto, señores y señores. Comenzó. Octavo round de la pelea. Profe, ¿cómo estuvo la erustacar? Un buen round. Otra ventaja para Gauches, porque al final de cada salto, cuando uno hace el balance, lo ve más sólido. Un buen boleado. Y además con más puntería. Pero además, por ejemplo, en el round anterior, hizo prevalecer esa derecha. Buen combate. Y llegó por momentos a tenerlo, por lo menos, no estable a Torres, que sigue en pelea, es cierto. No se entrega, pero está siendo superado por las combinaciones del hombre de pantalón azul. Muy bueno. Ceci, ¿cuál ha sido la clave para Gauches regresar y mantenerse competitivo en esta pelea? Sin dudas, la actitud, el ímpetu de ir hacia adelante y de cambiar. Yo siento que esa mano no lo puso en problema, simplemente lo agarró en frío, pero bien. En su estrategia de buscar, ir para adelante en cada salto y de terminar bien, cerrar bien el round. Cross derecha. Como mencionó el profe que fue en el anterior. Excelente. Están muy parejitos los intercambios. Sí. Vamos a ver los jueces, cómo puntúan, porque realmente puede ir para cualquiera de los dos. Otago asalto de la pelea, señores. Saca la mano derecha ahora Torres. Está el cuerpo, el Lopper Cote es cortito con la mano izquierda. Excelente. Recta final de este combate, señores. Es el único que se nos está yendo, bueno. Uno de dos que se nos está yendo. Hasta ahora. Buena guardia. Bueno, no nos caos de especulares. Buen round. Ahí está, la mano derecha de parte de Gauches. Gancho de izquierda. No logra conectar ahí los golpes que se fueron al vacío. Torres sí, busca el cuerpo ahora. Levanta Torres, eh. Está levantando. La domina. Alto. Tiempo. Eso. Tiempo, bros. Vamos. A ver, qué pasa. Ah, la cinta. Ah, bueno. La cinta adhesiva. Un buen combate. Un buen round. Un silencio de oro para Gauches ahí, señores. Cool. Vamos. Seguimos con tiempo. Los últimos 10 segundos de este octavo asalto del combate, señores y señores. Desde Quilmes el día de hoy. ESPN Knockout para toda Latinoamérica. Vivo también por Star Plus. Suelto, suelto, suelto. Están en un clinch. Un poquito cortado ahí en el pómulo derecho. Gauches. Ahora sí, va a sonar la campana. Último 10. No peno, Raú. Vamos para el noveno asalto del combate. Tan recordado como debería, Julio César Vázquez ha hecho peleas realmente tremendas, extraordinarias. Un buen apetito. Yo seguí mucho su carrera. Muy bien, ¿no? Y realmente, sí, señor. No, 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 sin pegarse los ojos, sin pegarse. Un buen asalto de la pelea, profe. Cerradicta su tarjeta. Ceci, aquí Gauches tratando de meter una marcha más, ¿sabe? Que este combate está parejo. Suelto, 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 suelto. Muy parejito el combate en el asalto anterior coincido con el profe que remontó Torres. Estuvo mejor. Pero realmente una pelea muy cerrada. Prácticamente los hemos visto en todas las distancias. Larga, media, corta. Salejo. Y no paran de cruzarse y de ser efectivos. Salejo. En cierto modo los dos. Suelto, 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 suelto. Dejan muy alta la vara, como suele decirse, con esta pelea a la que viene, que es la de fondo, ¿no? Cross de derecha. Exactamente. Cross de izquierda. Ahí llegó bien Gauches. Excelente. Gauches no rehuye, señores. Le gusta la pelea en corto. Cerradito ahí. No conoce la larga distancia. Uf. Excelente. Ahí está el rebueno. Muy bien. ¿Está bien? Suelto. Excelente. Se echa mutuamente la culpa de que se agarra, ¿viste? Sí. Sí. Pero me parece que es una mezcla de estilos también, porque por eso sí. Suelto, suelto, suelto. Torres, suelto. Ahí agarró Torres, me parece, ¿no? Buena guardia. Último minuto de este round 9. La derecha buena de parte de Gauches. Uy. Responde Torres. Ahí, ahí, ahí. Alto voltaje. Ahí, ahí, ahí. El intercambio sólido. Excelente. Excelente. Suelto, 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 sin pegarse. Gancha izquierda. Listo. Lo cierre estamos a tener en este round 9, ¿eh? Sí. Otro delito de nuevo. Se puede ver la línea. Suelto, sin pegarse. Se están agarrando los ojos sueltos. Seguirme, ¿no? Seguirme, ¿no? Seguirme, ¿no? Sí. Ahí está de nuevo. Se cae a la izquierda ahora la derecha. Responde Torres. Último segundo de este asalto. Ay, ay, ay. Alto. Pide el asalto. Décimo round. Décimo y último asalto, señoras y señores, en el club El Porvenir en Quilmes. Comenzó. Vamos a buscar para Quilmes pronto con el profe. Vamos ahí a tomar café, a comer bien. Vamos a invitar a Ceci, obviamente. Buen afecto. No le decimos dos veces. Aquí está la irustaca. Buen boleado. Ahí está de nuevo la ventaja para Gauches. Buen combate. Coincido con Cecilia, ¿no? Y creo que contigo también, Levi. Hay que ver qué dicen los jurados. Para mí, está ganando en pelea muy cerrada. Parece discutida. Digo discutida porque los dos ya están trabajando con intensidad. Lo veo mejor a Gauches. Creo que ha tenido más prolijidad. Muy bueno. Pero este Torres es cosa seria. Décimo asalto de la pelea, señoras. Parejo. Saca a la izquierda ahora Gauches. Torres no le da el cariño. No sirve. Me estoy pidiendo suelto. ¿Está bien? Qué buena mano. Ceci, tremendo cierre estamos teniendo acá. Impecable, la verdad, por parte de los dos. Desde el primer asalto, cruzándose con todo. Una pelea de guardias encontradas. Con muy buenos recursos técnicos. Ambos. No sé si llegará realmente una mano de knockout. Yo ya creo que están los dos con la quejada bien caliente. Claro. Pero veremos quién cierra mejor el asalto. Va a ser clave escuchar la tarjeta. Porque está muy peleada. Está trabajando muy bien Torres. Vierta a la izquierda de Torres. Con pina manos, con menos fortaleza. Pero llegando. Y bien. Buen aguarde. Queda en la distancia correcta. Dispara sin miedo. In misericordia. Viene al cuerpo. Buen trabajo. Gauches. No quiere dar trevo sin embargo. Round 10 de la pelea señores. Último asalto. Bien la derecha de Gauches. Con pina manos Torres. Ay, 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 ay. Paso atrás de los dos. Ay, ay, ay. Suelto los dos. Cuando Torres trabaja fuerte al cuerpo. Ahí siento que saca los mejores dividendos en los cruces. Está lindo. Un buen compate. Un buen round. Mueve la cintura Torres. El uppercut. Tiraba ese uppercut todo el compate. Suelto, suelto, suelto. Muy bien. Lo veo más activo a Torres. Pero una pelea muy... Un asalto también muy cerrado. Cerradiza. Como todos son de Buenos Aires. Viene izquierda y la derecha de parte de Gauches. Terminó el combate. Qué buena pelea. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 96-93. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquina. 98-91. Tarjeta del señor... Upa, 98-91. 96-93. Todas a favor del ganador por decisión. Unánime de los jueces. De... General Belgrano, Buenos Aires. Alexis, el Terrible. Y la victoria es para Alexis, el Terrible, Torres, señores.